Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Soy Carmen Cabra, periodista de Free Today, y estos son las noticias a mi manera. Espero que hayáis recargado las filas. Por mi parte, os diré que recién llegada de vacaciones me volví a ir. Y os lo explico, la manzana Marlené, tan conocida en nuestro país, organizó un magnífico viaje de prensa a tierras del Tirol del Sur. Allí fuimos testigos de cómo las cuatro estaciones del año influyen en su buen sabor. Todo un viaje de sorpresas en las que no faltó un recorrido en helicóptero por los Alpes. La cosecha de limón en la Vega Baja del Segura desciende nada más y nada menos que un 50%. Y una campaña en estos momentos vive en la más absoluta incertidumbre es la del caqui. El protagonista de este año se llama Cotonet. Esto es lo que pasa cuando los productores los dejan sin herramientas fitosanitarias. Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas de Supermercados, aboga por reducir el IVA de los alimentos ecológicos. Y cuenta con el apoyo de Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés y Eroski. La semana pasada, Almería acogió unas jornadas sobre objetivos de desarrollo sostenible que pusieron de manifiesto que los invernaderos solares cumplen los 17 objetivos de la ONU. Por cierto, hoy la capital almeriense tiene otra cita importante para reivindicar que de una vez por todas llegue el AVE. Por reivindicar que no quede, porque con seguridad mañana los catalanes también reivindicarán la ampliación del PLAT. A mí lo que me queda claro es que los que vivimos en la periferia somos ciudadanos de segunda en cuanto a infraestructuras viarias. Y eso que más del 80% de las mercancías de este país se mueven por carreteras del Mediterráneo. Y un dato interesante. Egipto supera a Sudáfrica en exportaciones de cítricos a la Unión Europea. Debemos mantenernos atentos a lo que se hace en este país porque está en nuestro propio hemisferio. Y también son los faraones la producción de uva en la etapa más temprana, que coincide además con la española. Ayer fue el Día Mundial de la Agricultura, pero los agricultores de Abasaja dijeron que no tenían nada que celebrar. Y su presidente, Cristóbal Aguado, fue más lejos, acusando a los políticos de Bruselas, Madrid y Valencia de ser unos urbanitas y tener las neveras llenas, mientras que los agricultores viven una permanente crisis de rentabilidad. Por cierto, la presencialidad vuelve a nuestras vidas. La semana que viene asistiremos al Congreso de Frutas y Hortalizas de AECOC en Valencia. Y en breve a Fruit Attraction. Uf, qué ganas de volver a veros, aunque sea con mascarilla. Para terminar, os recuerdo que el miércoles 15 finaliza el plazo para inscribirse en los Premios Estrellas de Internet, que organizamos desde Fruit Today con el patrocinio de Europool System y ProSport. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!